muy buena gente bienvenidos a nuevo vídeo de en pedro tu canal de videojuegos ya estamos aquí con un unboxing un único unboxing vale que hemos vendido mucho recibir hoy este paquete lo que ha visto una foto de esto el paquete viene de japón que no he comprado ahora vale lo compré hace dos meses es un exclusivo de play 4 de japón y deciros que actualmente estoy comprando nada ni por eva y ni por ningún lado ni estoy vendiendo nada por wallapop o sea hasta que no pase esta historia no quiero que correos pierda tiempo con mis juegos y mis tonterías vale tengo en casa que muchos juegos por jugar que ahora voy a aprovechar para meterle caña que es lo que esté haciendo y no voy a comprar nada me solo lo hizo con correos y no compro nada solo me que comprar algo por el wallapop ya le digo que no lo vendo ahora hasta que no pase todo esto me llegué a otro paquete del sex un paquete doble con dos juegos que compré también hace 15 días paquete que tampoco esperaba como éste pensaba que no me iba a llegar hasta que me gastara todo esto y por suerte lo hubiera me ha llegado hoy el correo está trabajando tres horas diarias y supongo que tiene que ser un caos repartir todo lo que hay acumulado hoy por fin puedo grabar un vídeo durante el día porque toda esta semana estará grabando vídeos por la noche que ya se os voy subiendo al canal para que lo veáis porque durante el día estaba trabajando la obra que tengo aquí delante ya todos conocéis la obra que tengo aquí delante que hasta ahora no me ha permitido grabar vídeos durante el día por el ruido y hoy parece ser que ya al final han dejado de trabajar vale ya era hora de que dejaran de trabajar todo mundo en su casa y esta gente aquí trabajando con esto lo que incito es que os quedéis en casa que salgáis solo a comprar lo necesario quedarse en casa disfrutando de los hobbies de la familia y bueno no me enrollo más vamos a ver el juego que es os lo enseño y haremos un pequeño gameplay pues para que veáis cómo está y igual os interesa en el futuro comprarlo un juego que la verdad que ha pasado muy desapercibido en el catálogo de 2004 sabéis que todo el película tiene un catálogo muy bestia de auténticos juegazos y es verdad que muchos son exclusivos que nos han pasado desapercibido sobre todo en españa exclusivos de japón nos han pasado aquello sin pena ni gloria me hace mucha gracia es un juego de compra en japón como os comentaba y el japones me ha puesto esto encima del paquete del juego muchas gracias que grandes tío que grandes son esta gente viene super bien envuelto viene con un sobre acolchonado y aparte del tío ha puesto más burbuja en él en el juego vale vamos a abrirlo para mi sorpresa para eso es esta presión tan jugó pensaba que era de segunda mano y está nuevo está presentado aquí lo tenéis shadow the beast juego está en japonés y en inglés y que voy a desprecintar porque lo que yo quiero que jugar ya no esto no es colisionismo puri duro yo soy un jugón prácticamente como todo lo que me compro de segunda mano no sé ni desprecintar los juegos de play 4 tiene aquí el celofan ese pegado si puedo abrirlo que en algún lado está que puntazo que sea juego que sea en la segunda mano no ponía en el anuncio que era nuevo un juego que me ha costado puesto en casa 24 pavos o sea una cosa que tampoco es una ruina siendo un juego exclusivo y de japón pues ha salido bastante bien de precio bueno pues tiene que necesitar el plastiquito lo dejo por aquí esto luego el planete bueno bueno viene sin nada dentro ya sabéis tal cual tal cual apelo y juego pues que he visto un empleo de análisis y me ha dado mucho la atención en su época yo tuve el de mega drive juego que me volví a recuperar la sabéis que mega drive hay dos partes yo tenía la 1 mega drive un juego que de siempre me ha llamado mucho la atención es verdad me ha gustado muchísimo este juego ya en la época salió en amiga y lo vi en la micromanía había revistas que eran manteles ya alucinaba como se veía este juego y esta gente pues han hecho una revisión de ese juego actualizándolo hay mucha gente metió en el proyecto que estuvo en el primero vale gente de signosis y nada deseando meterle mano no meterle más vamos a ver el siguiente ahora el día el día el día del día del día del día y de